La convocatoria a una constituyente es la más reciente movida de la oposición en Venezuela. Se trata del mismo mecanismo que dio vida a la constitución vigente desde 1999 con el fallecido presidente Hugo Chávez como su impulsor. Ahora el objetivo de los contradictores del chavismo es rescatar la independencia de los poderes del Estado que en su concepto solo responde a los deseos del oficialismo. En Caracas, Carlos Eduardo Sánchez tiene las voces de este debate. Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches amigos televidentes. Esta es una propuesta que algunos sectores de la unidad democrática consideran podría cobrar fuerza por el malestar que sigue vivo en la sociedad civil, por ejemplo, por la actuación del Consejo Nacional Electoral, institución que ha sido señalada por el excandidato presidencial y líder opositor Enrique Capriles Radonsky de ser complaciente con el régimen y de haber contribuido al presunto robo de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril. Rescatar la independencia de las instituciones del Estado sería el objetivo principal. Reforma a la constitución es otra opción. Enmienda es otra opción. Hay muchas opciones. Ahora, todas esas opciones coinciden en algo. Todas están en la constitución. Los que quieran cambio en Venezuela, el cambio tiene que ser en la constitución. Es la única vía. No inventemos otras vías. No dejemos que otros que quieran pescar en río revuelto nos saquen de allí. Para la alianza opositora es inaceptable que los poderes sigan arrodillados a los designios de la llamada revolución bolivariana. No podemos seguir teniendo un país donde la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, lo que son simples operetas que hacen lo que el director de la orquesta, que en este caso es Miraflores y Nicolás Maduro, le imponga. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que ver a un Poder Judicial que el año pasado o antes pasado gritaba U.A. Chávez no se va? Los magistrados parados allí haciéndole reverencias al presidente Chávez. Sin embargo, en las filas de la Unidad Democrática hay quienes disienten de la propuesta. Porque el problema del país no es la Constitución. El problema del país es un gobierno autoritario. Y el problema del país es cómo resolver que en vez de ese gobierno autoritario pueda emerger una situación en la cual el diálogo, en la cual el reencuentro de los venezolanos pueda darle una conducción distinta al país. Pero el camino para llegar a una nueva carta magna es largo. La Constitución prevé que un grupo de venezolanos puede dirigirse al Consejo Nacional Electoral con un número X de firma y impulsar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso debe ir acompañado, por supuesto, de unas bases comerciales que también deben ser debidamente aprobadas. Y una vez entonces que se convoca el proceso de constituyente, pues iríamos a una elección y el resultado de lo que salga de allí debe ser a su vez aprobado por la gente en un referéndum aprobatorio. El jefe de gobierno asumió el reto y cerró filas para defender el legado de Hugo Chávez. Si se lograra recoger la firma, que es algo muy sencillo, y activar los mecanismos, bueno, aquí estamos, vamos. No tengo ninguna duda que la revolución ganaría ampliamente una Asamblea Nacional Constituyente y entonces radicalizaríamos la Constitución. Le colocaríamos normas mucho más radicales. La oposición asegura que la constituyente es solo una propuesta y que dependerá del pueblo su activación. Por ahora, la lucha está focalizada en ganar la mayor cantidad de alcaldías el próximo 8 de diciembre. El primer paso que debe dar la oposición en este camino a la constituyente es la recolección de firmas. Debe presentar, en este caso, ante el Consejo Nacional Electoral, las firmas correspondientes a por lo menos el 15% del padrón electoral vigente. Una tarea que sin duda requiere de mucha organización, un tema que seguro va a ser ampliamente discutido en el seno de la mesa de la Unidad Democrática. En nuestro aporte, amigos televidentes, a esta hora desde la capital venezolana, pero hay más aquí en NTN24, en nuestro Centro Internacional de Noticias. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!